¡No! 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 ¡Uf! 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 Lo cerca que estuve de morir ¡No! 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 ¡Uf! O en... 10, en 11, en 12, en 13, 14, en 15, 16, en 17, en 18, en 19 y en 20 ¡Mierda! ¡Cago en todo! ¡Poto! ¡Cago con Flame! ¡Ay! ¡Qué... ¡La cagada! ¡Porque tengo este cerdo! Y bueno, nos vemos en el próximo episodio... No... En el próximo video... Les digo que... Estoy muy enojado... ¡Chau! ¡Chau! ¡Que tengan feliz día! ¡Mierda!